La semana pasada, el Banco de Inglaterra mantuvo sus tasas de interés, pero el dólar sorprendió a los mercados. ¿Pero nuestros traders seguirán de cerca los eventos? Hola, traders. Espero que hayan pasado el fin de semana descansando tras una semana muy ocupada en los mercados. Vimos algunas publicaciones de datos que normalmente agitan los mercados, y aquí en Ducascopy TV pueden verlo todo. La semana pasada, el Banco de Inglaterra mantuvo las tasas de interés en cambios y permaneció blando, mientras que el dólar registró su mayor caída diaria en dos meses frente al euro. La primera semana de trading del mes llevó a FX Stone a la cima de la clasificación, y a juzgar por el nombre, el trader debe ser un verdadero profesional. Él realizó una serie de transacciones con seis de los principales instrumentos, incluyendo los pares Libra-Dólar, Euro-Dólar neozelandés, y dólar australiano-Dólar neozelandés, y el 5 de febrero fue recompensado con grandes ganancias. Acaba de publicarse una noticia caliente con respecto a los resultados de nuestro concurso de análisis técnico. Los resultados de diciembre ya se publicaron, por eso no dejen de revisar nuestro sitio web para saber sus clasificaciones. Felicidades a todos los que participaron, especialmente a los tres primeros ganadores, Mike FX, William B. y Domínguez B. La semana pasada, la atención estuvo centrada en el evento Forex de Ginebra. En esta edición, presentamos con mucho placer los últimos diseños de la Agent by Agent Provocateur. Las modelos desfilaron con hermosas piezas de ropa interior, mientras que los profesionales de negocios discutían los temas actuales. Echen un vistazo a las fotos del evento en nuestra página web del evento Forex de Ginebra. Raiders, eso es todo por hoy. Pero sigan conectados a Ducascopy TV para más actualizaciones sobre los principales eventos del mercado y buena suerte en los negocios. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!